Bien, para registrar un nuevo armazón en el inventario hay que ingresar a la ventana de configuración haciendo clic en este botón, introduciendo el usuario y contraseña de manera predeterminada. El usuario y contraseña es optox espacio free, pero en este caso yo voy a ingresar mi usuario y contraseña que es o con enter y nuevamente otro enter. Y listo, este es el panel de configuración. Para esto nos vamos aquí donde dice en la pestaña agregar o modificar, bueno pues damos un clic precisamente a mis armazones y nos abre esta ventana para agregar un nuevo armazón. En este caso vamos a poner la marca del armazón que vayamos a agregar. Si ya hemos agregado anteriormente esa marca, bueno pues nos va a aparecer ya el nombre de esa marca. Ok, nos aparece aquí los que ya hemos ingresado al inventario, en este caso voy a ingresar un Frida Kahlo. El modelo va a ser el FK0584. Listo, ya está. Ahora, bueno con un enter me voy a pasar al color y en este caso voy a poner... Black. De hecho ya hemos ingresado ese color anteriormente así es que ya aparece allí. Solo doy un enter y me voy a pasar ahora al tipo de armazón. En este caso es de aro completo, pero si no, bueno podríamos escoger honorado tres piezas o Aorus Argentum o Asearium para el caso de los lentes artesanales Aorus Mexica. En este caso elegí de aro completo y en descripción voy a poner si es oftálmico o si es solar. Únicamente esas dos son las que yo ocupo en realidad. Pero tú puedes poner alguna descripción que a ti te parezca la más lógica para que tú puedas manejar tus armazones. Bueno pues eres totalmente libre de poner cualquier descripción. Yo ocupo oftálmico y me funciona a la perfección. Ok. Justo aquí va el precio al público. En este caso yo voy a poner 680 pesos. Y voy a dar un enter. Automáticamente pone el signo de pesos. Y aquí podemos utilizar estos espacios para poner las medidas del armazón. Esto es especialmente útil para los laboratorios porque bueno a la hora de imprimir nuestra orden de proceso pues van a aparecer allí estas medidas. Y bueno pues es más fácil y más rápido. Pero bueno en este caso voy a dejarlo en blanco. Y le damos clic en aceptar para cerrar esta ventana. O si vamos a agregar más armazones basta con que hagamos clic aquí en este botón que tiene un asterisco dorado. Y que al poner el mouse sobre este botón dice nuevo registro. Con esto voy a darle clic. Y nos va a limpiar otra vez el formulario para que carguemos otro armazón. El que acabamos de meter ya se ingresó. Ya está dentro de nuestro inventario de armazones. Y basta con que demos clic en aceptar para cerrar esta ventana. Para modificar el dato de alguno de los armazones que ya ingresamos. Entonces damos clic aquí en mis armazones. Y nuevamente damos clic aquí en este botón que dice modificar existente. De esta forma nos aparecen todos los armazones que estén en nuestro inventario. Y para localizarlo podemos hacerlo precisamente dando un clic aquí en este campo para buscar. Y escribimos el modelo o el nombre. En este caso era FK. Y ya nos llevó hasta el FK 0584 que es el que acabo de ingresar. Y podemos modificar los datos que están aquí. Ya que hayamos modificado, damos clic en aceptar para cerrar esta ventana. Y así de fácil vas a registrar tu inventario de armazones en tu software Optox Profesional. En el siguiente video te voy a mostrar como puedes ingresar el precio de las lentes. Para que posteriormente puedas realizar una orden de venta hacia tus pacientes. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.